Mami, póngase el oficio a Jofe, no hace nada, se la llano, me ha sentado criando bolas Zapa, haga usted, yo estuve escuchando reggaetón A ver Jonathan, haga el favor y baile, ayude a hacer oficio a su hermana y serva para algo No mami, yo no voy a hacer nada, mande a Valentina, yo estoy ocupado ¿Ocupado? ¿Y qué está haciendo? Deje de ser metida, aquí lo es Evo, estoy ocupado respirando Hablar con usted es como pelear con un calvo sin cogerse el pelo, se pierde el tiempo ¿A usted no le duele de ver a su hermana haciendo oficio y no ayudarle? Sí mami, a mí me duele ver a mi hermana haciendo oficio y no ayudarle, pobrecita Me duele tanto que me voy a acostar a dormir para no verla Lárquese de aquí, antes que me suba las ganas de cagar a la cabeza y lo acabo Y seguíte la fiesta Con los cincuenta, vamos a salir Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Aló Hola bombón Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien bebé, ¿vamos a salir? Uy sí bebé, salgamos pa' fuera Pero hay un problema, mi mamá no me deja salir Pida permiso y salimos a comer, nos compramos un pollo, nos lo comemos y se lo llevamos a su mamá Uy sí, bebé, yo voy a pedir permiso Hermanita, venga yo le ayudo a pelear esos plátanos, hijas papas Usted es la niña de la casa, usted no tiene que hacer nada, yo le hago todo Ve, y a este frente plato, ¿qué le pasó? Tranquila mami, déjele ahí que yo le ayudo con la ropa Yo plátano tengo Deje de ser tan lambón, carioyuco Que usted solo hace oficios pa' que lo den salir ¿Y a usted quién le preguntó, lenguilarga? Salte aquí, albita Mami, no deje salir a tripaseta Porque el sol se va con esas viejas Aunque lo marromíen ¿Cómo así? ¿Para dónde se va? Mami, ¿me deja salir con una amiga a comer? Ella dijo que comprábamos un pollo Nos lo comíamos y le traíamos el pollo a usted Mijo, usted tiene 20 años Usted ya no debería de volver Mami, ¿en serio me deja salir? Ojos que no ven, ladrillo que no traía el río Ese refrán no sale Y usted tampoco sale Y se me pone ya a hacer oficio Mami, déjeme salir Con razón lo cogen de marrano Y le ponen tanto cacho Usted se ilusiona rapidito Ya no le dicen hola, sino ¡ole! Valentina, dígale a mi mamá que me deje salir, ¿sí? Pídale permiso a su papá Ay, sí, sí Valentina, pero yo no tengo papá No tiene papá y tampoco permiso de salir Yo le pido permiso a mi mamá Pero con una condición Me lleva y me cuida Prefiero aguantarme una cagada a dos cuadras Que aguantármela a usted Una vez bailaba yo con mi novia en el callao ¿Qué es lo que le está pasando? ¡Deje la peleadera! Mami, ella fue la que empezó No, mami, él empezó Usted no tiene por qué pelear porque son hermanos Me hace el favor, se abraza y se pide perdón ¿Aló? ¿Y vos, bebé? ¿Y si vamos a salir o no lo dejan? No, mi mamá no me dejó salir Achay, la mamá no lo deja el niño Entonces voy a salir con su amigo que está más... ¡No! ¡Ole, cari mapache! Es que usted la miraron o la cagaron Es que usted no entiende que él no puede salir Y si tiene tanta calentura ¡Tome una pastaza de minofríen!